¿Se necesita ego o se necesita no tener ego para ser alguien en la vida? Mira tío, sin ego no vas a ningún lado. O sea, es que depende de cómo definas ego. ¿Cuál es tu definición de ego? Mira, el ego, pues depende. Si nos ponemos espirituales, vamos a ver. Imagínate que eres Dios, ¿vale? Y como Dios, imagínate, has jugado una vez al GTA o un juego de esos. Sí. El Tetris. Si tú tienes dinero infinito, te lo pasas bien los primeros diez minutos. Eres como, wow, los primeros diez minutos, dinero infinito. Tengo un avión, ahora hago esto, ahora hago esto, me teletransporto, me acuesto con esta tía, me voy a este sitio. Bueno, todo eso es fantástico. Pero los primeros diez minutos, luego te aburres. ¿Entiendes? Ya no mola. No hay reto. No hay reto. No hay challenge. Eso es. Entonces tú como Dios, ¿te pones una máscara? ¿Para qué? Para no saber que eres Dios. Ok. Significa que seas capaz de destruir a alguien, ya sea a nivel cognitivo, a nivel físico o a nivel financiero. Que puedas hacerlo. Porque en ese momento, si tú decides no hacerlo, es cuando realmente eres buena persona. Porque si tú no puedes destruir a alguien, tú no es que seas pacifista. No estás eligiendo. No eres pacifista. No eres pacifista, eres un ser inofensivo. ¿Quién es una buena persona que te puede destruir y no lo hace? Mi colega Andrés, el chico del que os he hablado antes. Es un tipo, como os he dicho antes, es tremendo. Puede matarnos a todos aquí en la habitación. Nos encierra a nosotros seis y nos mata a todos. Pero no lo hace. Por eso me encanta. Porque debemos ser así. Debemos ser capaces de poder destruir al prójimo y de no hacerlo. Porque eso nos va a dar confianza. Y no tiene ego. Quien pretende caer bajo los estándares que encima no ha puesto él, sino que le les ha puesto la sociedad. Porque a ti la sociedad lo que ha hecho ha sido, a ti no, sino en general castrarte, lo que ha hecho ha sido que estés callado. Que solo puedas hablar si levantas la mano. Que tengas que pedir permiso hasta para ir a mear. ¿Eso te va a convertir en un tipo con energía masculina o te va a convertir en un tipo achantado? Como os he dicho antes, me he pasado tanto tiempo siendo un cobarde, siguiendo órdenes, que sencillamente me genera muchísimo rechazo que se hable del ego de esta forma. Porque personalmente me motiva mucho que las personas tengan un ego gigante. ¿Por qué? Porque si son amables, para mí tienen más mérito. Para mí no quiero que sea conmigo amable alguien que me tenga miedo. No quiero que sea conmigo amable alguien que quiera dinero de mí. No quiero que sea conmigo amable alguien que quiera algo a cambio. Quiero que sea conmigo amable alguien que me pueda destruir. Debes ver al ego como un guardaespaldas. Debes ver al ego como alguien que te está cuidando de ti. No significa que vaya a hablar por ti. No significa que vaya a pegar a nadie. Significa que es tu guardaespaldas. Trabaja para ti. Y, por ejemplo, has dicho que te motiva un ego muy extremo. O sea, cuanto más ego, mejor, por lo que he entendido. Obvio. Vale, pero no estaría dentro que... Encima creo que has hablado de este concepto hace poco en tu Instagram, que es el ibris, la moderación. Sí, pero al final no crees que debe de existir esa moderación. Porque al final la ausencia de moderación... Me encanta. Tiene muchos problemas, ¿no? Entonces, una ausencia de moderación en el ego te puede causar muchos problemas en la vida. Perfecto. Muchas inseguridades, muchos conflictos. Pero ¿cómo lo estamos definiendo? Estamos definiendo que tú seas capaz de. O sea, si tú pones todos los días un ladrillo y al final tienes una casa que es más grande que cualquier casa que hayas visto antes, ¿qué haces? ¿Entiendes? Solo vemos esto en un sentido comparativo. Si no hubiese un sentido comparativo, sería fantástico. Solo tienes mucho o poco ego comparado con otro tipo. ¿Me sigues? Sí. Se trata de que tú mismo estés trabajando el ibris. Me encanta que saques el concepto porque se nota que has hecho los deberes. Entonces, es un concepto que se utilizaba en Grecia para decir que alguien se estaba pasando de la raya. Pero, ¿estamos hablando de que alguien está utilizando algo para destruirte? No. Estamos hablando de alguien que lo tiene. No, no, pero... Es como que tienes mucho dinero. Si tú has conseguido mucho dinero vendiendo pan... Claro. Dices, solo estoy vendiendo pan. O sea, pues que haya otro que venda más pan que yo. No, no, ya, pero es que en el término este, el tema es que tú creo que estás como... O sea, el tener ego para destruir a alguien. O sea, como... Pero es un ejemplo que estoy utilizando ahora. No, no, ya, ya, pero me refiero que yo lo que me refiero es tener un ego tan grande que te destruya a ti mismo. O sea, no comparándolo con alguien al lado tuyo, sino que tengas un ego tan grande que te destruya a ti mismo. En muchos conceptos, por ejemplo, una persona que tiene un ego demasiado grande, a lo mejor se limita y se pone barreras mentales de escuchar. De querer aprender de otra persona. De decir, joder, me he equivocado y voy a escucharte porque a lo mejor tengo que aprender. Y todos estos comportamientos negativos a causa de tener un ego muy, muy grande, al final lo que está haciendo es que se está autodestruyendo. Se está volviendo más ignorante porque no escucha. Se está volviendo más ignorante porque no quiere aprender de los demás. Por eso comentaba lo de la ausencia de moderación. Que no tanto por tengo un ego muy grande y te puedo destruir, pero no lo hago. No tanto para la persona de al lado, sino con uno mismo. Ya, pero esos ejemplos no son vuestros. Os los han puesto a vosotros. O sea, os han hecho creer que el ego es eso que te puede destruir. No, no, no. Eso no es vuestro. O sea, esos son mensajes que nos han puesto para que no queramos ser grandes. O sea, lo peor que le puede pasar a un ser humano es apuntar bajo y tener éxito. Las personas, no sé si os pasa, tienen mensajes como, no, yo con llegar a fin de mes me vale. Eso es una basura, ¿vale? ¿Por qué es una basura? Porque es egoísmo. O sea, a mí me han operado hace poco. Si no hubiera un tipo que hubiera mirado más, o sea, que no hubiera sido capaz de mirar más que llegar a fin de mes, a mí me habría operado con un martillo y una cuchara. Pero gracias a que un tipo dijo, las cosas se pueden hacer mejor, podemos ser mejores, a mí me han operado bien. ¿Me seguís? Sí, es que la ambición está en la innovación y el desarrollo y el progreso. Exacto. Si no habría nada. Y no se puede conseguir eso sin ego. Si no se puede conseguir eso sin ego, ¿no? Si no me esfuerzo en ser mejor. Mira, yo tuve la suerte de entrevistar a Mariano Sopuch y yo le dije, ¿qué diferencia hay entre ambición y no me acuerdo? Y me dijo, mira, debes ver las cosas cuando las haces por ti o las haces por algo más grande que tú. O sea, yo trato de ser mejor por la responsabilidad individual que tengo de que puedo hacer algo bien en la vida. ¿Entendéis? O sea, yo antes, cuando tenía 15 años, mi propósito era ojalá me pase la vida durmiendo y comiendo las cosas que yo quiera y jugando a los videojuegos. Cuando tenía 15 años, ese era mi sueño. Pero eso no es muy egocéntrico. Eso. Es lo que acabas de decir. Claro. Eso es súper egocéntrico. Pero si limitas ese ego, entonces cambias. Primero, es que yo ni juego videojuegos, ni como lo que quiera. O sea, que soy como lo que quiera, pero que me encanta comer sano. Y ayer me fui a dos mil a la una y me he levantado a las seis y media de la mañana. ¿Entiendes? Hoy domingo y no tengo necesidad de hacerlo. Pero sé que eso va a hacer que yo me pueda convertir en una persona de valor. Una persona de valor es una persona que puede hacer que otros saquen algo bueno. Y no se trata de algo material. Yo no voy sacando, no pretendo que tú ganes más dinero. O sea, pretendo que tú te esfuerces. Pretendo que tú pienses por ti. Si yo no digo que me hagas caso. Si yo puedo ser el tipo más erróneo del mundo, sencillamente soy coherente con lo que yo espero de la vida. Es que yo creo que hay una percepción del ego un poco confundida hoy en día porque siempre tiene como una connotación negativa. Una persona egoísta, por ejemplo, es lo contrario de una persona generosa. Entonces ya tiene una connotación negativa. Pero para mí, por ejemplo, el ego es más lo que tú hablas del foco. Es un poco darte importancia a ti, más importancia a ti que a los demás. En algunas cosas y en algunos momentos de tu vida. Por ejemplo, un emprendedor yo considero que tiene que tener un ego grande porque tiene que darse más importancia a sí mismo y a sus proyectos más que a otras cosas que a lo mejor requieren atención, sus amigos, su familia, X cosas. Pero que en ese momento necesitas poner el foco en lo que quieres y en tus objetivos. Entonces el ego creo que puede ser un motor para crecer y progresar bestial. Pero que también si es desmedido te puede hacer olvidarte de otras cosas en tu vida que a lo mejor son importantes para ti también y que vas a descuidar y que puedes perder por culpa del ego. Pero has dicho desmedido. Desmedido, claro, por eso. Claro, el desmedido estamos hablando de que tú pierdas el control. Claro. O sea, estamos hablando de que... Libris, ¿no? Que hablaba. Claro. Eso es. Por eso. La ausencia de modelos. Por eso. El ego me parece una cosa buena. Claro, pero... Que una persona me diga soy... Es que claro, es que cómo defines una persona que tiene ego pero que se vea bien, que tiene una connotación positiva. Es que no hay. Egoísta, ególatra, todos son connotaciones negativas. Mira, si crees que una persona fuerte es peligrosa, ten mucho más cuidado con lo que puede hacer una persona débil o acomplejada. Yo le tengo mucho más miedo a alguien acomplejado que a alguien con autoestima y fuerte. O sea, muchísimo más... Tengo mucho más cuidado con una rata que con alguien fuerte y seguridad en sí mismo. O sea, 100%. Pues nada, chavales, si os ha gustado este vídeo, suscribiros, seguirnos en redes sociales y nos vemos en el siguiente trip.